Mi abuelo Rafael, cuando era un niño, tuvo que dejar la escuela y comenzar a trabajar por cuestiones económicas. Y siempre en comidas familiares nos platicaba que le dolía mucho no poder terminar sus estudios. Y ya más grande, cuando era abuelo, con ayuda de su hija, la maestra Lucy, pudo cruzar la primaria y la terminó con un buen promedio. Le gustó tanto que también decidió hacer la secundaria y fue ahí cuando los dos entramos a primero y salimos juntos de tercero. Él estaba muy orgulloso de haber podido terminar sus estudios y toda la familia también. Y nos ayudó a entender lo importante que es la certificación escolar. Gracias. 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 Gracias.